Estabilizada, cuatro, te lo dije, que no ensayáramos en el escritorio de Benedicto que nos iba a aventar, mija. Pero es que entonces ensayemos acá. Mañana es el casting para la película. Estoy nerviosa. Estoy más nerviosa que Luis Miguel en el día de la boda civil. ¡Ay, mija, ya! ¡Oh, my God! ¡Basta, basta, cuatro, basta! Ese papel te lo van a dar a ti, mija. Sí, veo a todos Hollywood rendidos a tus pies, mija. Ay, al menos el cartel te va a caer en el pie, mija. Seguro. ¡Ay, doña Concha! ¡Sí! Ensayemos aquí, porfi, una vez más, la escena. Bueno, está bien, está bien. Ponte y concéntrate. Sí, sí. ¡Acción! Más, más dos, mija. Bien. Doce. Eso, eso. Emiliana, ven. Sí, mija. Tengo algo que contarte. Cuéntame, hija, cuéntame. Ay, Emiliana. Te voy a contar algo que nadie sabe. Nadie lo sabe. Estoy muy grave. Estoy muy enferma. Me queda poco tiempo de vida. Y qué mala suerte, justora, que recibo esa herencia de millones de dólares. Y estoy desahuciada. Y es contagioso. Oh, no. Oh, no. ¿Qué? Creo que voy a morir. Sí. Me muero. Muere. Me muero. Muere. Me muero. Ay, cuatro. Mija, las arrugas pesan, mija. Doña Concha. Doña Concha. ¿Cómo lo oíste? ¿Cómo lo oíste? Muy bien, Victoria Rufo. Muy bien. Así. Así, con mucha verdad, mija. Eso es. Esa llema una vez más. No, mija, no, no. Yo te quiero mucho, pero no soy masoquista. Doña Concha. Por mí. Doña Concha. Por mí. Por mí, mija. Doña Concha, por mí. Pasemos una vez más la escena. Que estoy nerviosa, doña Concha. Estoy nerviosa. Ay, que estoy nerviosa. Ya, 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 mija, ya, ya. Relájate. Me duele aquí. Sí, ¿te duele dónde? Aquí. Échate, mija, échate. ¿Cómo que me eches? Sí, ahí, en el sofá. Eso, sube los pies, cierra los ojos y respira profundo. Así, pon tu mente en blanco, como siempre la tienes, ¿eh? Así. Ahora voy a buscar dos pastillas para los nervios. Me voy por el expressway.